Bienvenido a Mi Gran Familia, un programa en el que vamos a descubrir historias diferentes, divertidas, increíbles y extraordinarias. Que pongan el foco precisamente en eso, los valores de la familia. Muchos padres cuando llega el fin de semana no saben qué plan divertido y diferente realizar con los niños. O cómo se puede hacer una actividad en familia que sea buena, bonita y barata. Hoy voy a conocer a una familia que se monta a auténticos planazos sin mucho gasto y dejando a un lado pantallas y móviles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pacho, Rubén. Encantada. Encantado de conoceros, de conocer vuestro hogar, vuestra casa. Yo me llamo Rubén, tengo una familia preciosa, estoy casado, felizmente, seis niños y soy maestro también de vocación. Yo soy Pachu, madre de seis, diseñadora y creadora. Que lo primero que me ha sorprendido es esto, de los zapatos. Aquí siempre vamos descalzos dentro de casa. O sea que me tengo que descalzar. Sí, te lo pedimos. Buenos calcetines, ¿eh? Sí. Que creo que tú entiendes de moda. Sí, un poquito de costura. Esto. Yo soy arquitecta de interiores. Hace tiempo me quedé sin trabajo y mis amigos y mi familia me animaron a hacer de mi afición mi profesión. Es decir, siempre me ha gustado coser y ahora es lo que hago. Tengo un taller de costura donde diseño y creo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Todo lo hago yo. Pues nada, con vuestro permiso, paso. Adelante, bienvenido. Una vez entré en la casa, me sorprendió el color que tienen todas las habitaciones. Es pequeñita, apenas 80 metros cuadrados. Así que quise conocerla bien echando un vistazo rápido. Lo que más llamó mi atención fue la ausencia de una televisión. Bueno, Pacho, Rubén, que estamos en vuestra casa, que mola un montón. Porque, no sé, tiene como mucho color, una luz muy bonita que entra de fuera. ¿La tele dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tele? ¿No hay tele? No hay tele. No tenemos tele. Nosotros no tenemos tele. Bueno, ha sido una decisión de hace poco. No la usábamos. Somos más de juegos de mesas, de planes familiares, de ocio familiar, de hacer excursiones. Y hace tiempo que decidimos, bueno, tiempo relativamente poco que adiós, adiós. Y ha salido de casa la tele. El programa de mi gran familia de 13 lo veréis, lógicamente. Se puede ver por la web, no hace falta que compréis una tele para eso solo. Oye, entonces, a ver, tú me has contado que trabajas con el tema de costuras de tu tienda. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy maestro. Soy profesora de educación primaria. ¿Lo pone ahí? Aquí, sí. Papá de 26, tantos no, pero papá de... Porque eres profe. Tenéis mérito, ¿eh? Los profes. Y con lo del COVID habéis tenido todavía mucho más. Pero es una vocación. ¿Qué te iba a decir? ¿Y de niños ya vuestros vuestros reales? Tenemos seis niños. El mayor tiene 14 años, luego que es Santiago. María, que tiene 12 años. Pepe, que tiene 10 años. Pablo, que tiene 9 años. Mateo, que tiene 7 años. Y Lucas, que tiene un año y medio. Se lo sabe bien. Te llego a preguntar a ti y te haces un follón con los... En fin, quiero conocer a los chavales. ¿Te parece? Sí, les llamamos. Aquí no les llamamos a voces porque siempre es... ¡A ti, baja! No, antes empezamos así y ya cuando empezaron a crecer los niños... Y te dije, mira, vamos a dejar de gritar. Y entonces les llamamos con un timbre. ¿Con un timbre? Con un timbre, con los hoteles. Y bueno, y sonrisas y lágrimas que pegaban un silbido. Pues parecido. Vale, vale, prueba. El timbre es morado. ¡Chicos! Desde luego el instrumento es útil porque fue sonar la campana y bajaron todos. Les vi algo tímidos al principio. Claro, al final que venga la tele a tu casa impone. Bueno, a ver, me han dicho que sois una familia inquieta en cuanto a los planes, que os gusta ver el mundo. Sí. Conocer ciudades, pueblos y demás. Y que sois, pues eso, de hacer cositas originales. Entonces, ¿qué plan vamos a hacer hoy? Pues hoy nos vamos a ir a hacer un plan que repetimos mucho porque nos gusta mucho, que es ir a San Lorenzo del Escorial. Ah, mira. Bueno, tiene mucha historia, lo conocemos muy bien y a los niños les encanta ir. Entonces, nada, te invitamos a que te vengas con nosotros. Me han soplado que puede ser que hagamos plan de picnic también, de comida. Hombre, ¿habrá que comer? En el restaurante, poco. Poco es. Me tomo mucho y luego la economía se resiste. Y nos gusta comer bien y sano, entonces. Y donde sea. Encontramos un sitio bonito y nos paramos. Echado un primer vistazo al salón y habiendo conocido a toda la familia, me dispuse a ver el resto de la casa. Todo es pequeñito, pero está muy bien organizado y aprovechado. Primera habitación. La de los chicos. Aquí duermen los cuatro chicos mayores. Lucas, el pequeño, duerme con su hermana. Y nada, es que nuestra casa es muy práctica, es muy pequeña. Vivimos en 80 metros cuadrados. Y este es el camarote, ¿qué llamamos? Mola un montón, ¿eh? Sí. Yo a mí me hubiese gustado tener algún hermano con lo que... Y armar follón en la habitación. Porque aquí, ¿vale? Y habitación de María y el pequeño Lucas. Y de Lucas. Aquí duermen los dos. Ya en cunita. Yo estoy ahora, ya sabes, esperando a mi bebé, a Lola. Sí. Y estamos precisamente comprando, que sí, o mirando ya carritos, cunas... Es un mundo tan bonito. Ah, bonito, pero caro, ¿eh? Sí. No te lo voy a decir, pero sí, sí. El baño es el espacio de color. Cuando nos compramos la casa, queríamos muchísimo color y siempre nos han gustado los textiles. Pero queríamos que el baño fuera algo explosivo. Es como entrar en el mundo de la abeja maya, ¿eh? Sí. Multicolor total. Por cierto, una cosa. Los ocho en la familia, porque son seis hijos los padres, pues ocho. Para este baño. Para un baño, sí. Hay mucho jaleo. ¿Qué pasa si hay una emergencia y está ocupado? Aquí la mayor emergencia que ha habido ha sido que hemos cogido todos a la vez gastroenteritis. Esa es la mayor emergencia. Ostras, Pedrín, ¿no lo quieres más? Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que dio tres vueltas. Entonces ya la tercera vuelta, llamamos a los abuelos y les dijimos, niño que se vaya curando, niño que va a vuestra casa. Y así fuimos sacando a los niños. Y la cocina. La cocina, que mola mucho. ¿Eres tú el cocinitas en esta casa? Normalmente sí, soy yo el cocinitas. Sobre todo para el saladito. La repostería se encarga María, Pachu, pero yo no puedo con la repostería. ¿Especialidad? Aprovechamiento de la nevera. O sea, que no es fácil. No, no es fácil. Que es lo que hay y hacer algo elaborado. Exactamente. Vale. ¿Hoy qué vamos a comer? ¿Qué vamos a llevar a nuestro picnic? Pues una empanada que está ahí terminando en el horno. Unos filetitos de pollo clásicos. Bueno, están aquí ya hechos. Y queso, chorizo. Panecito y tal. Panecito, unos tomatitos. No me he ido nunca de picnic, de camping, nada. No. Pues soy un novato en esto. Pues vas a disfrutarlo. A ver si va a haber luego mucho picho, mucho... No, poco, poco. ¿Te mola a ti irte de picnic, de camping y eso? Bueno, buenos planes los que hacéis en esta casa. Vale, y me quedaba por ver también el jardín. Vamos. Que veo que está muy chulo porque tiene una colchoneta. Tener un jardín ya de por sí es una suerte. Sobre todo también si tienes niños pequeños. Pero es que además tienen una colchoneta. Casi te diría que he hecho este reportaje únicamente para subirme en ella. A ver, estamos ahora en el jardín que esto me imagino en el confinamiento nos dio la vida. Esto nos dio la vida, aunque la mitad llovió, pero nos dio la vida. O sea, es verdad que hacía mal tiempo si echábamos carreras de un lado para otro. Es nuestro salón exterior. Yo no concibo tener mi casa sin jardín. Me encanta. Se ha revalorizado con el confinamiento, ¿no? Al final, el tener un espacio donde tú puedes estar tranquilo, disfrutando del sol, disfrutando la tranquilidad del mismo aire, pues es una bendición. Y nosotros la verdad es que lo usamos muchísimo. Yo creo que está guay porque es lo que más llama la atención. Es la colchoneta. La colchoneta, que la tuvimos un poco antes del confinamiento, así que gracias a Dios estaba. O sea, aquí les podíais traer también para que se desfogasen un poquito. Que se desfogaran e incluso hacían turnos. Y vamos, Pacho y yo también. ¿Me dejas saltar o qué? ¿Qué? ¿Solo para hacer la prueba? No me lo cargaré, ¿no? Sin problema. ¿Seguro? A prueba de niños. A ver. Me da un poco de cosa, ¿eh? Esto sin miedo. A ver si me voy a caer. Sin miedo, sin miedo. Pues nada. Pues ala, ya me he quedado aquí todo el día. Oye, mola un montón, ¿eh? ¡Joder, chaval! Y me llama mucho la atención los cascos y los patinetes. Y los patinetes, los patinetes. ¿Por qué? Pues porque, a ver, nosotros viajamos mucho con la furgoneta. Entonces, como somos tantos, no es viable meter las bicicletas y luego estar desplazándonos con ellas. Entonces, la forma que vimos de una forma limpia de desplazarnos y cómo dar los patinetes, porque se pueden plegar y nos caben bien. Y entonces, cuando viajamos por ahí, pues o hacemos viajes largos o incluso hemos llegado a ir en el AVE, exclusivamente con el patinete y la mochila. Y en fila, con el casco que nos falte, cuando vamos por ciudad con el chalequito también para que se les vea bien. Y así, pues a conocer mundo. Ya que estaban los patinetes por ahí, he querido hacer un poco el paripé con ellos y dar unas cuantas vueltas por los alrededores. Van muy bien equipados y parece que no, pero se termina haciendo ejercicio. Bueno, la gente alucina cuando nos ve como en los patinetes. Pero ya que vean a los niños es algo normal, pero que ya vean a papá y mamá. Y encima, vayamos con las sudaderas de los números. Me estaba fijando en esta pieza de aquí, que permite que Lucas vaya contigo. Porque claro, Lucas es muy pequeñín para... Que venga conmigo, que podamos ir al ritmo todos. ¿Eso es legal? Eso es legal, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, la seguridad depende de ti también. Pero clave el casco, pero sí, sí, es legal y además es cómodo. Para él es comodísimo porque le llevas y... Lucas, ven aquí. No quieres salir, ¿eh? Y nada, nos permitirá a todos al mismo ritmo. Por cierto, si haces así, levantas y enseñas la suela, la tienes desgastada, ¿no? Desgastada de... Sí, estas son las de viajar con los patinetes. La tengo desgastada de empujar. Nos vamos ya de escapada y vamos a coger la furgo. Es el elemento estrella en esta familia. Una mini casita sobre ruedas que tiene de todo y con la que han hecho auténticos viajazos. Tener la furgoneta es nuestro medio de viaje. No entendemos vacaciones sin ir con nuestro bubus. La compramos por necesidad de espacio, del día a día. Al final, cuando nace el sexto hijo, ya no hay coches... Bueno, volúmenes los hay de siete plazas. Los que hay de siete plazas se quedan sin maletero, con lo cual necesitamos un poquito más de espacio. Y al tener el espacio, viendo de la furgoneta ya cuando... Al poco tiempo de haberla comprado, dijimos, ¿y si hacemos eso que habíamos dicho alguna vez? En vez de ir de camping, probar a alquilar una furgoneta y tal, pues lo llevamos a cabo. Lo hicimos realidad, poquito a poco y disfrutándolo mucho. Nos vamos a ir ahora al pantano de excursión en esta señora furgo que le llaman... El bubus. ¿Bubus? Sí, es el bubus, siempre ha sido el bubus. Porque se lo pusieron los niños pequeños. Eso lo pusieron cuando compramos las furgonetas y nos ofrecemos. Y dijo Mateo, si es tan grande como un bubus. Lo utilizáis, creo. Vamos. De tienda, de lugar para hacer noche, porque también cama, transporte por supuesto. Transporte, viene con su ducha. ¿Viene con ducha? Una ducha portátil, tiene un váter portátil, un neodoro portátil. Su cocinita también para comer caliente. Yo no diría bubus, diría trolebus, porque, madre mía. Bueno, pues vamos a ir cargando las cosas, ¿os parece, chicos? Y nos vamos. Porque es que, venga, pues hala. Toca el momento del picnic. Como ya te he dicho, es la primera vez que hago un plan de este tipo y he de reconocer que está muy guay. Pero también ese día hacía un poco de rasca. ¿Yo buscabas el sol o te quedabas más helado que el protagonista de Titanic? Pues es divertido, es sano, es una gozada. Es poder estar todos juntos al aire libre y con un jardín diferente cada vez. A mí siempre me recuerdan mis comidas con la familia también de pequeños. Son como las comidas que nunca se acaban, porque tú un picnic lo puedes alargar todo lo que quieras, ¿no? Entonces el picnic te da para mucho. Te da para compartir, te da para disfrutar, para estar tranquilo. Este rollo es muy americano también de... Muy americano, centroeuropeo, sí. Podríais apellaros los miles, perfectamente. De hecho en España todavía cuesta ver este tipo de turismo un poco como algo... De camping. Sano, tal, ¿no? A veces, no sé, tienes un superonferiente es de... Sí. Pero bueno, a ver si conseguimos que cuaje un poco entre todos y tal, porque al final es verdad que es muy limpio. Si os habéis fijado, pues llevamos todo nuestro sistema de gestión de residuos, nunca se queda nada. Pero siempre nos llevamos todo, incluso a veces nos hemos llevado de más. Con la mesa ya puesta y la comida en los platos, les he preguntado por sus viajes, por ese modelo y estilo de planes, los inconvenientes y las ventajas, lo que más mola y lo que más cuesta. Que ahora que ya estamos aquí con la comida, que hacía mucho hambre, os quería preguntar qué es lo mejor y lo peor de estos tipos de planes. Al final, pues camping, picnic, viajar con la furgoneta, ir un poco, bueno, pues con los hijos a la aventura. Pues mira, yo, para mí, personalmente, lo mejor es ir al ritmo de la familia, ir al ritmo de los niños. Muchas veces hemos viajado en pareja y te apetece ir a un ritmo diferente o a cenar a un sitio más íntimo. Y con este tipo de viaje, pues nos hacemos también a los niños, ¿no? A los que les apetece, a ellos nos apetece a nosotros. Y lo peor de vez en cuando, pues que te encuentras con un imponderable que no puedes manejar. De golpe empieza a llover y muy pocos metros cuadrados, tantos y tal, como este verano nos pasó, y hasta se quedó medio encallada la furgoneta, o sea, tampoco podemos salir. Son las cosas malas, pero bueno, uno también tiene que adaptarse y como a veces decimos, ¿no? Uno tiene que pararse, respiras, piensas, tienes dos opciones, estar todo el día amargado porque está lloviendo, no puedes salir, o coger, ponerte el chubasquelo, salir descalzo y empezar a saltar en el agua. Para que me haga una idea, y se haga la gente una idea más o menos, de países y ciudades importantes que hayáis visitado así con la furgoneta, viajando en familia y durmiendo también en el, ¿cómo la habías llamado? El Bubus. El Bubus, en el Bubus, ciudades importantes y países. Hemos viajado por muchos sitios, hemos viajado, España, España península la tenemos casi conquistada entera, Portugal igual, muy muy conquistada, y Francia también, hemos conocido también Andorra, hemos conocido Italia, hemos conocido Suiza, y ahora tenemos pendiente también Alemania y nos encantaría llegar a Holanda. Hemos terminado de comer y les he pedido que me enseñasen la furgoneta por dentro. Como antes te comentaba, tiene todo tipo de chismes y muchos más de los que esperaba. Esto de aquí, que está dentro de la furgoneta. Es nuestro mueble de cocina, aquí llevamos todo lo que es alimentación, cosas para comer, las servilletas, siempre usamos de tela, pensando en el medio ambiente para no gastar, nuestras tazas, no hay nada de usar y tirar, nuestro mantel, nuestros trapos, nuestros cubiertos, y aquí los utensilios para cocinar. Y todo muy mono y con estilo, porque podrías poner cualquier, pero siempre otra vez colorito. En casa hay una norma, la mesa bonita. La mesa bonita. Siempre. Vale, ¿y eso qué es? ¿Esto? Esto de aquí al lado. Nuestro poti. Esto es el inodoro portátil. Inodoro portátil. Vale. ¿Le abre? ¡Ah, concho! Es inodoro de verdad. Cuando no vamos, cuando estamos parados, estamos estacionados, esto se echa para allá y aquí tienes tu huequecito. Tiene esta cisterna, o sea, tiene cisterna con perfume y tal, o sea, parece mentira que en algo tan pequeño. Bueno, luego si quieres hago la prueba. No, no, no. Todo esto está muy guay, pero lo que más me impresionó es el ático que te puedes montar encima de la furgo. He alucinado, porque solo el colchón ya es más cómodo que la gran mayoría de camas que te puedas encontrar en un hotel normal. Y esta es la escalera porque hay que subirse al techo. ¿De la furgo? Sí. O sea, vais a montar ahora mismo un ático. Un ático. Este es el ático del Bubus. Sube Santi. Con cuidado, ¿eh? Porque es el más ligerito de los mayores. ¡Vamos! Concho, esto es como Campiñador, ¿eh? Ciudad de vacaciones. Entonces, esa es una habitación, una cama. ¡Qué guay! De dos metros por un 80, más o menos. Y luego dentro tenemos otra. Dentro tenemos una cama también de un 80 por dos metros. Y otro espacio de uno 20 por 60, que duermen ahí un pequeño. ¡Hala, Pedro! ¡Arriba! Cuidado, no me vaya a cargar nada. O sea, es que basta para... No tengas miedo. Ojo, te da un poquito de mal rollo subís a esta. ¡Que no! Yo te sujeto. ¿Qué tal se ve el mundo? Es verdad, ¿eh? El colchón es bolconchón. Y esto te lo llevas a la montaña. Un día sin luna y tal. Y flipas viendo las estrellas. Muy guay. Estoy flipando con el colchón, ¿eh? Buen colchón. Hombre. Aquí te quedas topa. Hay que soñar bien para viajar tanto. Los chicos se han ido a dar una vuelta y yo me he quedado un rato charlando con Pacho. Me interesaba mucho su pequeña historia de emprendimiento. Hace unos años se quedó sin trabajo y decidió ser valiente comenzando una nueva aventura profesional. Antes me contabas que tú te dedicas ahora, tienes tu propia tienda, tu propio taller. Pero tu profesión, lo que has estudiado, ¿qué es? Yo soy arquitecta de interiores. Yo hice arquitectura de interiores. Ejercí un tiempo, bastantes años. Y cuando fui madre, bueno, pues me quedé sin trabajo y ahí tuve que emprender. ¿Y qué tal el mundo del emprendimiento? Ha costado. O sea, yo llevo ya 12, 14 años. Y ahora va bien. Pero me ha costado nueve años. Claro, al final, para sacar adelante una familia, pues con el sueldo de una persona como Rubén, que además también es profesor, que todo el mundo sabe que aunque tendrían que ser los trabajos más remunerados, desgraciadamente no es así en el tema del profesorado. Me imagino que pasasteis momentos así de angustia, ostras, ¿cómo saco yo a una familia adelante? Sí, hemos pasado momentos malos, pero bueno, apoyándonos mutuamente y con mucha humildad, pues hemos salido hacia adelante. ¿Cómo es el nombre de la tienda? Porque claro, estamos aquí en la tele, aprovecha y... Pompas de elefante. ¿Y tiene su página web, sus historias? Sí, sí, Pompas de elefante. Estamos en Instagram sobre todo y muy contentos porque tenemos muchos clientes de toda la vida que nos ayudan mucho y cuando hemos pedido ayuda, pues por ejemplo, después de dar a luz a Lucas, se han portado fenomenal. Y ahí estamos con nuestro Pompas de elefante muy contentos. Lo mejor del emprendimiento para mí ha sido poder conciliar, poder ver crecer a mis hijos, poder estar con mi familia y poder comer todos en casa juntos. ¿Y lo peor? Lo peor para mí, en este país, la cantidad de dinero que tenemos que pagar de impuestos, de cuota de autónomos y demás, cuando por ejemplo, a lo mejor un mes no trabajas porque has estado mala, porque a mí me ha pasado de tener un reposo de un embarazo, he estado meses y que no te lo cubran si no cumples X días. Bueno, entonces pedimos un poquito más de ayudas a los autónomos y a los emprendedores. Es que yo te lo digo porque yo sé que Pedro Sánchez ve este programa, le gusta. Entonces un saludito al Presi. Cuando quieras, invitado estás a mi taller para que veas lo que cuesta. Unas ayuditas. Con seis niños, con familia, no seis niños, con familia. Ayuditas autónomos, ayuditas también a la familia. Por favor, sí. ¿Eh, Pedro? Que le gustan estas cosas. Y la subida a los maestros. Como el objetivo al principio del día era llegar a San Lorenzo del Escorial, hemos cogido la carretera y nos hemos ido para allá. Ha sido una visita exprés, pero muy divertida e intensa. Hemos conseguido llegar al Escorial. Nos hemos dado una breve vuelta por ahí. Al final, una de las cosas que me comentabas es que lo que os gusta también de estos planes es la historia curiosa original que hay en torno a los sitios que visitáis. De quedarnos con las curiosidades y luego lo que te decía también, ver las historias, los museos, lo que veamos con la mirada de los niños, ¿no? También para poder disfrutar todo eso. Que todos aprendamos un poquito. Claro, de estas aventuras que hacéis en familia, estos planes que son planazos que hacéis en familia, podréis guardároslo para vosotros y ya está, y contarlos en vuestro entorno, amigos, familia. Pero habéis decidido crear una especie de blog, también a través de las redes sociales, donde vais contando esto. ¿Cómo es esta historia? Nosotros siempre hemos tenido un diario de viaje y siempre que venían amigos o familia a casa nos lo pedían y querían verlo. Y decidimos hacerlo en internet. Entonces lo empezamos a hacer hacia la familia y los amigos y decidimos poder abrirlo a más gente para poder ayudar. Empezamos con lo de momentos pompas, con el lema de se pueden hacer grandes planes con pequeñas monedas en el bolsillo. Y ayudando a mucha gente que no sabe cómo viajar en familia, en pareja, que se puede viajar, que no hace falta tener mucho dinero para poder hacer grandes escapadas. Y lo llamamos momentos pompas porque creemos que son momentos que los puedes repetir, pero es como una pompa, nunca se va a poder repetir igual. Unas veces porque o los niños crecen o nosotros también crecemos o porque el entorno también lo vas a ver siempre diferente. ¿Y vosotros os lo pasáis bien? Sí. ¿Estas cosas? ¿Os ha gustado el breve plan que hemos hecho hoy del camping y tal? Sí. ¿Quién ha comido mejor? Todos. La última ya, la pregunta que suelo hacer a las familias en este programa, que se llama Mi Gran Familia, entonces, ¿por qué diríais vosotros que vuestra familia es una gran familia? ¿Por qué somos una piña? Sí. Mi familia es una gran familia porque somos un poquito todos una piña. Hay buena comunicación, el diálogo, empezando desde la pareja, y luego con los niños intentamos conversar todo lo posible, introducirles a ellos en cualquier tipo de plan, no hablamos y pensamos exclusivamente por ellos. y luego también la piña no deja de ser una flor y las flores son alegres, y mi familia pues yo creo que también se respira alegría, y pues eso lo hemos vivido, lo hemos sobre todo demostrado en los malos momentos, pero también en los buenos. Mi familia es una gran familia por el número de los que somos, y considero que somos una gran familia porque conseguimos lo que nos proponemos. Gracias chicos, que lo he pasado muy bien, ha sido un buen plan, y ya me apunto a lo de momentos pompa para en un futuro hacer yo mis planes con Lola. La próxima te vienes con Lola y con Bea, los tres. He de decirte que lo he pasado muy bien grabando este programa, ha sido un plan diferente y muy chulo, porque con esta familia he visto que no necesitas de móviles, pantallas y demás tecnología para entretenerte. Me alegra ver su entusiasmo, energía y ganas de hacer cosas juntos, y me gusta mucho la idea que han tenido de compartir con los demás en su blog los lugares y actividades que van descubriendo y realizando. Y sobre todo, me quedo con que sí se puede hacer auténticos planazos, buenos, bonitos y baratos, ya sea individualmente, en pareja o por supuesto, en familia.